El uso indiscriminado de la pólvora siempre ha dejado un saldo negativo en el departamento, afectando la salud de los vallecaucanos, con lesiones por quemaduras de todo tipo en medio de las festividades de Navidad y fin de año. Por eso, desde la Gobernación se invita a los vallecaucanos a no comprarla este año. Reflexionemos acerca del uso de la pólvora. En manos de personas inexpertas, la pólvora es un riesgo para nuestros niños, para los adultos mayores y para nuestras mascoticas. En medio de la pandemia y de tantas personas que necesitan de la solidaridad, ese dinero puede emplearse mejor para un regalo que un niño disfrutará y recibirá en Navidad. La pólvora produce, además de las lesiones a los niños, en su estallido causa desubicación a los pajaritos, a los animales domésticos. Este año, como la pólvora es tan costosa y además hace tanto daño, les pedimos no comprar pólvora. Lo más importante es no olvidar la presencia del virus. Esto quiere decir que al evitar quemados, esas camas de UCI se pueden usar para pacientes positivos de COVID-19 que son prioridad por la emergencia actual.